Atención extranjero, si usted ya está legalmente en este país y quiere obtener una visa de trabajo, o ya es residente y quiere hacerse ciudadano, o ya es residente o ciudadano y quiere reclamar a sus padres, esposa o hijos, no espere más y no pague miles de dólares por algo que pueda hacerlo usted mismo por sólo $49.99. Sí, por sólo $49.99 usted obtendrá Inmigración sin Abogado, el DVD que le enseñará cuáles son las planillas, los documentos, los pagos y la dirección de inmigración a donde tiene que enviar todos los recaudos sin pagar cientos o miles de dólares a terceros. Visítenos en www.inmigracionsinabogados.com y por sólo $49.99 obtenga este DVD que le enseñará cómo obtener sus documentos de inmigración haciéndolo usted mismo y ahorrando cientos o miles de dólares ya.